Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Premonition. Este es un nivel de autor creado por Lorquín Luis. A ver si podemos ver la escena de FMV cargando el juego sin más. Sí, se está viendo, vale. Adolf Hitler sets his eyes on a new strategy, to find and use the Spear of Destiny, an ancient weapon so powerful he could win every battle. All of his personal intelligence forces scoured the Earth in search of the artifact, until it was finally found amidst the wrecks of a sunken Templar ship in the abyssal depths of the Antarctic Ocean. A U-Welt was sent to collect the weapon, but Stalin's spies soon uncovered this secret plot and dispatched the submarine to assault the Nazi expedition. Lara Croft was swiftly informed of the situation, successfully infiltrating the Russian submarine before its departure. Just as the Spear of Destiny was seized by the Nazi, the Russian submarine ordered fire, and the Russian forces were destroyed. And just like Lara Croft had waited, Admiral Yarafez saw the opportunity to use the weapon in the favor of the Russian army, effectively taking it for himself. Little did they know, however, that the artifact was cursed. ¡Gracias! Una escena de FMV Eterna Son dos minutos y pico Pero vamos con la gran mierda De este nivel de autor, ¿vale? Así, de primeras Lo que me va a obligar Dios, aliós, está altísimo Lo que me va a obligar a grabarlo En vez de hacerlo en directo Vamos con la gran mierda No se puede salvar la partida Solo se puede salvar la partida Con un sistema de guardado a los Tomb Raider 3 De Playstation 1 Bueno, es más bien Si es más bien el sistema de guardado Del Tomb Raider 1 De Playstation 1 Son unos discos que te encuentras Y Los puedes usar una vez En ese punto en el que te los encuentras Y ya está No puedes hacer nada más Lo que me va a obligar a grabar el nivel En vez de hacerlo en directo Y hacer el sistema de grabación O un nivel por vídeo O Pongamos Varios niveles Varios vídeos por nivel O un vídeo cada dos niveles No lo sé Pero va a ser un nivel Que habrá que ir haciendo muy poco a poco Y iré haciendo esto con Con mayor calma de lo normal Por lo tanto Por culpa de esto Y si es que es viable Hacerlo así Que tampoco lo sé Supongo que sí Pero va a requerir Mucha más paciencia De lo habitual No creo que el autor Haya sido tan hijo de puta Como para encima de De hacer el sistema este De guardado de mierda Hacer el TRL Demasiado complicado No creo que haya sido tan hijo de puta Porque ya de por sí El no ofrecer Al jugador La posibilidad de salvar Donde se quiera Como se tiene que hacer Normalmente en un TRL Pues es asquerosísimo Solo se puede salvar De estos discos una vez Y ya está O sea Y aquí de hecho Solo puedes subir para eso O sea Aquí Solo Subes para Poder guardar la partida Si no No puedes guardar ahí Asumo Que los Discos Están ante Ese tramos peligrosos En su mayoría Que luego otra cosa Es que no tienes armas Inicio en este nivel Creo que en el segundo Si que se te añaden Creo eh Creo que en el segundo nivel Si tienes las pistolas Ya No lo sé Si ves Vale no sabía donde estaba Y aquí A reiniciar desde Super atrás Lo cual puede obligarme También A hacer cortes Porque esto En Tomb Raider No debería de ser así Así que Sigo que muero Muchas veces En partes Pues Eso Puedo que me vea Un grado Hacer cortes Es que esto No es que sea difícil La cosa es que Lo complica todo Muchísimo El sistema De guardado De mierda Ese es el puto problema Y encima Este es un nivel Largo de cojones Creo que son Once Niveles Este TRLE Y lo iba a hacer En directo Un día de estos Pero Pues este me he guardado Este En polla En vinagre Vamos Además Solo tenemos Un botiquín pequeño De inicio Otra puta mierda Más Ya sabéis Lo normal son Tres botiquines pequeños Y uno grande No esto Desagradable Cojones Jugar así Tío Extremadamente Desagradable Así que Si veo que se complica Mucho Haré cortes Para Avanzar A donde me quedé Y cosas así Y bueno Yo intentaré Buscar una solución En foros Y tal Para arreglar Esta puta mierda Pero no creo Que se pueda arreglar Lo intentaré Pero no creo Que se pueda arreglar Ahora si me matan Tengo que cortar Porque Querría salvar aquí Y no me dejan Y el nivel Tiene Una pinta Brutal Tiene pinta De ser un nivelazo Pero con el sistema He guardado este Es que lo echas todo a perder Y es un nivel de suspenso Así Haciendo esto Es un nivel de suspenso Te cargas Absolutamente La atmósfera Tomb Raider Te cargas la esencia Y esto En vez de Tomb Raider Se transforma en otra cosa No Tomb Raider Bueno No llega A los límites De la red de Games Es un nivel de suspenso Bueno No creo que llegue A esos niveles Vaya Pero ahí No sé De la encima El primer disco Que te encuentras Es en una zona opcional Muy fail eso Por lo menos En Tomb Raider Vio Hazard Es que podías salvar Siempre que quisieras En las máquinas Escribir Es que aquí ni eso ¿Y estamos en el inicio Del nivel? ¿Ves? ¿Por qué es puta mierda Este sistema de guardado? Ah bueno Vale La llave Pero ¿Por donde la roca No había más cosas? Ahora puede venir Cualquier historia A matarme Y hay que resetear Mil salas Y te pone Y te pone el disco Allá arriba Esta agua es segura Sí ¿No? Vale Es que es Es esquiroso Tener que jugar así Tío Hombre al menos Yo me imagino Que con un sistema De guardado así El nivel No creo que sea Muy abierto Será bastante lineal Creo yo Un sistema de guardado De mierda así Tiene que ser lineal A la fuerza Bueno digo Extremadamente lineal Pero mínimamente lineal Ha de ser No Está saltando Ya van varias veces Que he confundido Una escopeta Con unas barras De hierro Ay coño Que decisión De diseño De mierda Por favor Creo que es la primera vez En mi vida Que veo esto En un TRL Tan largo No creo No, sí Es la primera vez Sí, sí, sí Sí Me voy a cargar Allá arriba No sé No sé Ah pues No 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 Claro Luego estaría La parte esa De la roca Es capaz que había Lo importante ahí No sé No sé No sé No sé No sé No sé Voy a subir por donde estaba la roca A ver Pero ya me atasqué, creo Vale, por donde la roca no hay nada Pues ya está Hay algo que hay que hacer aquí Y no sé qué es Creo que voy a pausar hasta averiguar qué es Porque no tengo ni puta idea Ahora mismo Parece que fuera un salto durísimo aquí Pero no lo sé Claro, es que ahora Tendríamos que hacer reintentos Y por eso no puedo pausar Imagínate Después Tratar de hacer esto Lo consigues Y luego te mata alguna cosa random Y el sistema de guardado de mierda Te obligaría a repetir ese salto imposible Es un puto sinsentido, tío Este sistema de guardado no tiene ningún puto sentido Reintentar un salto en estas condiciones Es de lo peor que puede haber Pero de lo putísimo peor, tío No hay inmediatez Es como si En un videojuego cuando mueres Tienes que soportar la típica pantalla de carga super larga de turno Igual, ¿vale? Solo aquí tienes que hacer maniobras tú Para llegar a donde te quedaste O sea, lo cual es peor todavía Que soportar la pantalla de carga Es muy fail, tío Hostia, coño Vale Quiero comprobar si hay una greta invisible o algo Pero aquí ya está No, vale Ya está A ver si Coño de su madre Que está en la puta aceleración de movimiento encima Los pasos avanzados Perdón Hostia Vale No, no, no va a ser un buen nivel No, no, no Si me juntas dificultad de habilidad Con la mierda del sistema de guardado Esto no va a ser un buen nivel Es imposible Al menos no hay peligro de muerte ninguno Pero, tío Qué mierdas me estás haciendo Al menos Sube a interpretar el salto Ya sé cómo es Pero Muy, muy asqueroso, tío Ahora viene cualquier cosa Te mata Y te quedas en la mierda Y la verdad es que me gusta Vale, hay un lugar de salvado ahí Bien Me gusta El tema de que se compliquen Los saltos y tal A mí eso no me desagrada Pero claro Cuando me lo metes con un sistema de salvado de mierda No, esto no creo que sea legal hacerlo así No, lo legal es meterlo debajo de eso Y aquí lo legal es meterlo debajo de aquello Vale Hay que apagar los fuegos primero Eso es lo legal ¿Ves? No es legal poder arrastrar los bloques así Pero bueno Lo he sabido ver Coño Bueno, menos mal que el Punto de salvado estaba hace poco Pero eso ha sido una guarrada infinita Veis, ahí tenéis que repetir esto Que no tendría que repetirse Y lo de la válvula Lo de la válvula también Que un sistema de De puntos de salvado Por puntos de control O como a Esperate Sí Vale Un sistema de Punto de salvado Pegaría mucho más De puntos de control Pegaría mucho más En En juegos mucho más rápidos Que Tomb Raider Pero aquí El Tomb Raider no pega Ni con cola Y luego hay unos discos de oro También Pero eso no sé Qué Cambios tendrán Con respecto a los otros Permiten más usos Quizás Y eso seguro Que los encuentras en secreto Si ya está ¿Ves? Quiero salvar y no puedo Joder Ya hemos hecho bastantes cosas Tío Qué puto problema Aquí se me matan Sé que tengo que pausar ya Es mucho recorrido Ahora hay enemigos también Mientras no tengo Putas armas Espero que lo de las armas Sea temporal Espero Lo que sonidos más molestos Hacen Joder ¿Puedo lanzarme aquí? Media vida Sin poder salvar la partida Así que El sistema de salvado Así es asqueroso No hay palabras para definir Lo asqueroso que es No hay palabras para definir lo asqueroso que es Vale Vale es una puerta de palanca Más bien A mí me parece que algún cristal Cristal no Me parece que algún disco Me he tenido que saltar No es normal No es normal tanto tiempo Sin ninguno Ya había un camino Pero claro Todo esto sin guardar otra vez No es normal 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 ¡Suscríbete! No será de tiempo ahora esto Bueno, no Vale, ese disco de oro no sé qué hace Vamos a comprobarlo O sea, es para salvar la partida Sí, pero no sé de qué forma funciona ¿Puede que sea para poder salvar la partida Siempre que quieras en esta ocasión? O sea, siempre que quieras En ese sitio, quiero decir Vale, pues sí O sea, aquí en los discos de oro Sí que puedes salvar cuando quieras, vale Cuando quieras en ese sitio Vale, vale, vale Ay, pues menos mal Pues menos mal, no estás asqueroso El sistema de guardado como pensaba Pues menos mal, tío Es asqueroso Tanto como yo creía Si el nivel es lineal Puede tener hasta su morbo Y todo al final Pero paso a hacer un nivel así Indirecto, lo siento No No, porque Seguro que habrá partes en donde Me tendría que cabrear mucho Por culpa de este sistema de guardado de mierda Coño, déjame pasar Hijo de puta ¿Por qué? Hay un disco Azul cuando hay uno dorado al lado Es que eso tampoco tiene sentido, tío Pero vale, vale Lo usaré Debe de haber alguna zona Complicada aquí Se Mira, el disco de oro Está bien para sitios Por los que tengamos que pasar mucho En plan backtracking y tal Espero que lo haga bien el autor esto Espero Este autor ha hecho niveles muy buenos, tío Al menos No estamos hablando de cualquier mierdecilla Este autor ha hecho niveles muy buenos en el pasado Creo que está lejos de la fama, incluso Yo, qué buena cámara No, no, en serio Qué buena cámara Si es que el nivel está muy bien por ahora Lo que es el nivel está muy bien Es una mierda Sistema de guardado Pero el nivel está muy bien Y espero que no hayan varios finales Ni cosas así No molaría eso No puedo pasar por ahí ahora Ahora sí Ahora sí que hemos hecho unas cuantas maniobras Sin poder salvar otra vez Me he dejado la llave y vete todo a saber dónde Estas son las cosas de mierda Con un sistema salvado así, tío Ah, quizás hay que disparar ahí Ah, no, es que no tengo armas Es verdad Esto no es una palanca de salto, ¿verdad? No Ah, una palanca de salto ¡Buenos días! Vale, pausa entonces mejor Vale, he dado bastantes vueltecitas Hay que empujar este bloque Hay que empujar este bloque Para activar la palanca, era eso Vale Hostia puta, espera, espera Ah, espérate Calma Súbete aquí, gatea Ponte por detrás Y empuja el bloque y ya está No hay por qué apresurarse Ni nada Venga Y si me matan Tendré que Tendré que pausar si me matan Porque habría que repetir bastante Se puede hacer el truco de todo infinito Pero eso no No te permite salvar donde quieras Lamentablemente, pero bueno Al menos están los discos dorados también Tío, que eso no lo sabía yo Yo la puerta de atrás Mira, pero si vamos a esa puerta Podemos usar el disco de oro Es lo bueno Vale, espérate un segundo Aquí un salto un poco peligroso Pero A lo mejor lo podemos hacer Bueno, espérate ¿Desde aquí así? Bien Cogimos la munición de Águila del desierto de ahí A ver si es suerte Y son niveles sin revisitas Tío, en ningún momento Solo que no salto Bien, ya está Ahora debería de ser fácil Ir a salvar la partida En el disco de oro Que por cierto Estos enemigos si te golpean Te quitan muy poca vida Menos mal Antes fuera de cámara Había una cosa muy rara Tío Mira, hay otro disco ahí Para cuando lleguemos Bien Hay un Hay una especie de pared Aquí extrañísima Como de una textura diferente Pero no se puede cruzar Vale, a ver La puerta que abrí es la de aquí Y por eso salve la partida Porque la puerta está cerca Ah, tampoco ha sido falta del todo Pero bueno Yo que sé El disco de oro está por algo, ¿no? Claro, es que me podría reservar El disco azul, pero Y si esto es un recorrido de ida Y no vuelvo más Y es que me está recordando Esta forma de salvar a Resident Evil Y todo, tío La madre que me parió O sea que me va a atacar alguien Mientras estoy en los conductos ¿No? LOL ¿Qué se supone que tengo que hacer ahí Para esquivarle? Vale Y por el otro lado No por aquí Pues el punto de salvado Podría estar Cuando aparece Ese enemigo Sería más lógico Joder, es que me había olvidado Por completo De la mecánica De subirme las cajas Tío Últimamente Apenas juego Niveles modernos Pues nada No sé si lo puedes conseguir Así No creo Es más rápido que tú De puto milagro Tío Espérate que Si no hay puto para salvar Sigo en un extremo peligro Hombre No es una sección difícil Pero es muy lenta Tío El conducto ese Yo nunca había visto eso En un TRL Por cierto Un enemigo quemado Arrastrándose En un conducto de ventilación En mi vida había visto algo así No me tendría que meter ahora Ahí, ¿no? Me permitirán salvar Digo yo Tengo que meterme ahí ahora Es que no Probar a ciegas Sin poder salvar la partida Es que es una quimera Tío Tiene pinta de que me tengo que tirar Por el lugar donde está el fuego Y hay agua debajo Pero es que no lo sé Además Parece que te pone el botiquín aposta Para eso Voy a probar eso Y si no es Pues tendré que repetir No hay de otra No hay nada más que hacer Hostia, vale No sabía que había un conducto ahí No, no era eso Para el fin No, voy a pausar entonces Para hacer esto otra vez Vale, creo que Creo que ya he visto algo Creo que me puedo meter Sí, me puedo meter En el conducto ese Vale Aquí Me puedo meter En este conducto Ah, vale Y el sistema guardado ahí Bien Un punto de guardado A ver si Logro llegar sin matarme Si no tengo que pasar otra vez Por donde el conducto de ventilación Y no quiero Vale, bien Era por el conducto Y ahora es por este otro conducto ¿No? Pero, a ver Si hay algo por el agua No parece No parece ¿Cómo la lía el sistema de guardado Para hacer Para hacer reintentos, tío Y para probar cosas Si no sabes bien lo que hacer Pero bueno Lo que hay Lo obliga a ir con una lentitud De la hostia O sea, por aquí hay un atajo, tío Pero tenemos que conseguir la llave todavía Que no la hemos conseguido Debería estar aquí la llave I don't know Ah, esto quizás apague el fuego De la otra zona Creo que sí Pero no se ha mostrado bien Sí Sí, se ha apagado aquí el fuego Sí O debería ser por ahí Por este otro lado ¿Será para cuando consigamos la llave? Una pena Que los discos de oro Apenas existen, tío Si fuera así Esto me ha guardado Con los discos de oro Mira, aquí podríamos salvar Otra vez, ahora Pero, en fin Por lo menos se suelen proporcionar Los puntos he salvado antes En las situaciones peligrosas Eso sí que está bien Y me voy a estar quejando de esto Durante toda la aventura, eh Ya os lo digo Eso os lo digo ya Sí, por aquí me metí antes Pero de forma ilegal Vale, cuidado con este precipicio Listo, vale Necesito... Ah, las bengalas ¿Cuántas te dan por pack? 14 Vale, te dan las 12 normales Menos mal Que esta es una aventura Muy larga Y me alegro de que las cosas Se hagan bien en ese sentido Aquí cualquier ahorro de munición De botiquines Y de estas cosas Será más que bienvenido Ah, mira Tenemos un atajo aquí Que no necesito tomar No, no necesito tomar Ese atajo No porque el disco de oro Está lejos de ahí Y lo de la llave Tampoco está por ahí Y creo Que hay un nivel bajo el agua entero A lo Tom Brother Chronicles Ay, Dios mío Pues si hay un puzzle así Probablemente aquí nos hemos tenido Que quedar En primer nivel Ya te pones un puzzle así Yo creo que CF Aquí debería haber Un disco de oro Tío O al menos un disco normal Que estos son los típicos Puzzles asquerosos Sí, vale Hay que tratar de formar La tubería completa Hasta ahí llego Pero ¿Cómo se hace eso? La de cómo se gira ahora La de Quiero girar la de Me parece increíble Que no te pongas un disco Aquí dentro No tiene ningún sentido Pero la A La B Y la C Tienen que ir Creo mirando A la derecha O sea en horizontal En horizontal Tienen que ir La A, la B y la C Tienen que ir en horizontal CF ¿Qué te pones ahí? Ah, vale Mira A, B y C Y yo Vale Espera Mierda Mierda Eso me convenía mucho La A La B Y la C A la vez Eso me convenía mucho Sí, creo que entiendo El puzzle Pero no sé cómo hacerlo Claro Mira La E y la F Quedan por Poner bien Pero no hay palanca De E y F Me temo No No la hay De E y F A la vez No hay De C y E Como mucho Si la E va así Y luego la F Va hacia arriba Creo Si la F Tiene que ir hacia arriba A la fuerza A lo mejor Ya lo tenemos Míralo Es así, ¿no? Bien Sí, bien Pero Mierda Me estás contando ¿Qué ha pasado ahí? Bien Pero No hay Esta es la mierda Ahora Tendríamos que salvar Después un puzzle así Y no podemos Qué divierda Lo es Sistema de guardadosas Ay, Dios mío Me dan ganas De tomar el atajo Y llegar al disco de oro Como bien pueda ¿Sabes? Y no sé si hacerlo Perdida de tiempo Brutal Pero es que no No sé Ah, había un disco aquí Ay, Dios mío Pues me acaba de venir Ese disco de puto lujo Colega Pero de puto lujo No sabía A lo mejor Ese disco no estaba antes Y está puesto ahora También puede ser No pensaba que había muerto Vale, vale Ya está Ya voy con menos temor Yo es que si tengo que resetear el puzzle Me da algo, tío No es un puzzle muy Ah, mira Coño Porque no te agarras Hay una corriente Que te impulsa Ahí ahora Por eso ha muerto Ese enemigo Espera, espera Vale Espérate No Desde aquí arriba Pero ¿Por qué lo desaharra? Tío Que es algo básico Agárrate ahí Me cago en Dios ¿Y no para qué mierda Están las trampillas esas? No, ahora sí que no creo Que lo haya hecho bien No Pero antes sí que lo hice bien Y el juego no lo reconoció Pero si lo estoy haciendo bien Están las putas falsedades Tío Y más en el nivel En el que tienes la lacra Del sistema de guardado Que vale que aquí por suerte No tengo que repetir mucho Pero Pero es que no No son buenas vibraciones De cada siguiente nivel Es esto Es que si intento pulsar El botón de agarre No se me va a agarrar Porque es una hija De la gran puta Que no me hace caso A mis movimientos Ah, pensaba que era la muerte Que era aquí ¿Ves? Ay, mi madre Me está costando Un salto simple Porque Lara No quiere agarrarse Es que no quiere Cuando debe hacerlo Tío Es un salto normal ¿Por qué no se agarra? Coño ya Hostia puta Mil putísimos años Pero Bueno A ver si hay un Punto de salvado Espérate Joder Medio puto año Por un salto simple Vale Vale Sí, sí, sí Hay un punto de guardado Ahí Gracias No tendré que repetir Esa basura Es alto No, es que lo llevo A tener que repetir Y yo creo que Cortaría el vídeo Hasta que lo hiciera Vamos Pero bueno No será necesario Llegar a eso Hostia La llave ¿No te crees Que me vas a asustar Con eso? Va a ser que no ¿Eh? No sé Si pensabas Que me ibas a asustar Con eso Vale Es la llave De aquella zona ¿No? Hostia Que buen atajo Además Y buen atajo Porque aquí Está Lo de las Lo de los fuegos Y esto nos deja Muy cerca De la puerta De hecho Muy bien Cuando acabe El primer nivel Dejo el vídeo La idea es un vídeo Por nivel Esta vez Va a ser El sistema De grabación Que llevaba yo En el pasado Pues ya está Pues no era un primer nivel Largo A lo mejor Intento grabar otro Del tirón We are doomed Pero pasamos Sí Pasamos al segundo nivel Sin armas todavía Eso sí Si este es el segundo nivel ¿Eh? ¿Se puede retroceder al primero? Mierda Se puede No Vale Aquí empieza El nivel Coño Eso Cafetería Vale El primero A priori ya está Pero no lo sé ¿Qué cojones Hace Un caballo Aquí En mitad Un submarino ¿Qué pinta? Vale Parece un ilusión No sé Un caballo En un submarino Tío Y mi vida Había visto algo así En un TRL Creo What the fuck Pues mira Si me he pasado El primer nivel Ya Ha sido bastante Más corto De lo que pensaba El sistema De guardado Es lo que lo complica Todo Tío Hay una palanca De salto Ahí Yo solamente Había un disco De oro En todo el nivel Por cierto En el anterior Un Disco De oro Ya está Podría haber Un par De ellos O tres Al menos Hostia En los puzzles Debería de De haber un disco De oro Tío En los puzzles Sí El de las tuberías Bueno No sé Ni cómo lo he resuelto Tan rápido Quería ir rápido Por si me saltaba Una roca encima Pero bueno Vale Puedo saltarlo Este fuego Sí ¿No? Vale No es aquí ahora Oh Pero hay un disco De oro Perfecto Lol He salvado Y se me ha orientado Lara automáticamente Hacia el lado contrario Flipas Bueno Está un poco lejos El disco de oro Es lo malo No está en un buen sitio El disco de oro ese Pero está bien saber Que hay uno Al menos Vale Vamos a ver ¿Se puede pisar el agua? Sí Bueno Pisa Tocar Por mucho Puedes retroceder En el anterior nivel Es que no parece Que tengas que hacer eso Necesariamente Creo que no teníamos Que estar aquí ahora Quizás usar el disco Esto ha sido un error Bueno ¡Mude, esto lejos ¡Gustán! Ves ¡Mi Ves ¡No! ¡Mé Vamos a ver Un momento Ves ¡Ves ¿Por qué? Seguramente hay que poner algún ítem ahí después Vale, un objeto movible no es ¿Y algún bloque movible no habrá por aquí? ¿Esto? No Es raro que no se puede mover nada para poner debajo de la trampilla, tío Joder, cuántas cerraduras hay Estoy por ir al disco de oro a salvar otra vez, tú Ahí va Coño Coño Voy al disco de oro a salvar otra vez y creo que voy a pausar y a ver si encuentro algo Si no encuentro nada, pues dejaremos el vídeo por aquí Es un buen punto, habiéndonos pasado el primer nivel y todo La verdad que me parece un buen sitio para aparcar el primer vídeo si se diera el caso Hay mil millones de objetos clave Mira, eso está bien Porque en principio eso quiere decir que este nivel va a ser bastante lineal Igual que el primero El primero es verdad Que ha sido bastante lineal al final Así hay Qué guapo, esto de clara se gira automáticamente cuando te salva Para que mire en la dirección en la que es más apropiado ir Es que es un puntazo, es una pasada eso Está muy bien pensado eso Mira, eso es un atajo, me parece Desde arriba Puedes llegar aquí Vale, si encuentro algo, pues seguimos Vale, hay que subirse aquí Hay que subirse aquí Y aquí Eso había que hacer Espérate un segundo que me dejé un objeto Creo que Me he dejado unas bengalas Mira, al menos hay un punto de guardado ahí En el lugar donde parece que hay un puzzle de mierda Espérate, vamos a hacer un par de cosas Vamos a coger estas bengalas Y hay un botiquín pequeño aquí atrás también Vamos a cogerlo también Ahora sí Vamos a repetir esto Y guardamos allí Parece que hay otro puzzle de mierda ahí arriba Así que bueno No he terminado de entender lo de la cazuela Pero bueno, supongo que no es ahora Antes de hacer nada Vamos a guardar Supongo que es Que todo emane vapor a la vez No lo sé Creo que sí O sea que es un puzzle un poco troll Porque el vapor te hace daño, tío El puzzle troll, que te cagas ¿Y este interruptor? Abre esa puerta Pues podemos pasar del puzzle por ahora, ¿no? Vale Uno de los fusibles está ahí Vamos de momento hacia esa puerta Yo la mierda Es que no hay ningún puto salvado De oro por aquí cerca Pero bueno Al menos Creo que resolviendo ese puzzle Ya sabemos el objetivo Uno de los dos fusibles Así que por aquí estará el otro Supongo LOL Esto es como un juego original, tío En el Tomb Raider Chronicles Ha ocurrido algo Igual Ups Uf, casi no lo hago Pues lo bueno es que hay agua Al lado mía Si me quemo Me puedo apagar aún O sea, si me quemo No es muerte instantánea Ni nada Pues lo del puzzle será para el final Lo dejaremos para lo último Y nos centraremos en Tratar de conseguir el primer fusible Ahora Bueno, ahora Cuando toque, ¿no? Oh, Dios Esto de que haya tanto cambio de nivel Uf Malo, ¿eh? Vale Tercer nivel Sí, pero Aquí claramente Sí que nos han quedado cosas Por hacer en el segundo A ver el ritmo, tío Había una cosa Que era Te, 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 te Curiosities Ice Command Contamination Sector El autor considera una especie de minibox El tramo de los láseres Por cierto ¿Qué coño? Hombre, acabo de salvarlo Suyo sería intentar hacer esto Joder Los láseres normalmente no tardan tanto En hacer su función A ver, veo el láser No soy puto ciego, tío Joder Joder Porque no puedo mirar Bueno, ya llego tarde, creo Ah, pues no Puta mierda de cámara Hostia Oj Lol Llevo los láseres para atrás Mola A ver A ver, que me Puedo matar de forma estúpida Aquí Tío A ver Vale Dale, dale 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 el puto botón Vale Vale Bien Pensaba que estábamos volviendo al anterior nivel Pero no Es un nivel nuevo Con un disco de oro ahí Pasa esta sala Bien Creo que entiendo por qué está ese disco Esta sí que es agua letal Esto es un secreto Lo que está en el agua Es a flor Aquí No importa mucho morir El punto de guardado está al lado Hostia Otro puzzle raro Parece que Desgraciadamente El autor ha hecho demasiado hincapié En los puzzles Y el nivel está empezando a abrirse mucho Uy, mi madre bendita Ahora es cuando me estoy arrepintiendo No esperar la videoguía Ni mucho Porque estos puzzles No podemos pasar la vida Y seguir sin solucionarlos Esto es para reventar con pistolas Pero no tenemos nada Me parece que en cada nivel Tiene que haber como mínimo Un puzzle En el anterior también No, eso no mola No sé si eso está en la sala Del disco de oro Creo que sí Sí, está aquí Vale Hay un puzzle asquerosísimo Tío Hay que mover Demasiadas Cosas Y encima hay varias revisitas Todavía peor Todavía peor Hay apartados en los que Por... El tema del sistema de guardado Va a hacer que se gane El puesto a uno de los peores niveles del año Tío Ya lo siento Pero... Es que es la verdad Y encima del escenario Sultra abierto No me contará Que el primer nivel aún estaba bien Que el primer nivel aún estaba bien Que el primer nivel es más o menos lineal Pero es que aquí Otro puzzle Esto no es nada divertido Me vas a ir a hacer Comprobar las cajas De una en una Esta calle la correcta Hasta calle la que es Un poco al azar así Buah Qué puto asco Coño De su madre Vale Vamos a empezar con la primera fila Mil años Pero no tengo de otra De hecho Creo que hasta voy a pausar Y cuando encuentres la caja correcta Sigo grabando Bueno Ya está Ya sé qué puto cajón de mierda Es para resolver esta asquerosidad de puzzle Bueno, creo Creo que era este El de la fila final Sí, este era Ese Ese es el cajón correcto ¿Por qué? Ni puta idea Ese es Ya está Quizás hay una Visión infrarroja O algo Por aquí Y por eso lo puedes saber Vale Había una visión infrarroja Era eso Pues he probado Cajón por cajón Tío Ah, vale Hay que desactivar El botón Sí, ya está Ya Ya he sacado Esto La consola de control Sweet console Vale, me alegro Que hubiera una solución lógica Para esto Pero para el otro puzzle No sé yo Había dos puzzles No solo era ese Dos puzzles Mínimo Aunque bueno Este mira Ha estado muy interesante Con la solución Que te dan así Pensaba que no había Ninguna pista Tío Y entonces Se hubiera sido Una puta mierda ¿El áceres aquí? Coño Es verdad que no había Un punto de guardado Antes de esto Ah, arriba Bueno, tampoco es que sea difícil Superar este láser Vale Hay un montón de accesos En este nivel Tío ¿Ese es el láser de antes? Sí Pues vamos a ir por aquí Ah, mira Que abrimos Vale, vale, vale Hay un atajo Y todo abierto aquí Pues hay que hacer El puzzle de los láseres Creo No tengo ni puta idea Cómo es eso Y ahora solo puedo salvar aquí Y al menos Tienen la decencia De colocarte un Checkpoint permanente ahí Que si el autor Llega a ser más cruel todavía No te pones los discos de oro Ni nada Ahora toca la puta basura De puzzle esta Creo que no Se pueden hacer más cosas Y esto sí que es La basura de puzzle Se supone que Todos los láseres Tienen que apuntar Aquí en medio Creo que sí Ah, pues Este Láser Tendría que ir Para allá Ah, mira Este está bien puesto Ya aparece Vale Ahora el verde Parece que está bien puesto Es que no No sé No sé identificarlo Si está bien o mal Vale Vale, el verde es aquí A la derecha Ah, vale Coño Pues no es difícil de entender El puzzle Menos mal Vale, el verde ya está también Me falta el rojo Que es este aquí Yo pues menos mal Pensaba que iba a ser un puzzle Medio imposible Vale, ya está Era así de sencillo al final Vale, vale Muy interesante el puzzle Mira Muy buen puzzle al final Y el de las cajas También tenía mucho sentido La mierda es que Si me matan Tendré que repetirlo Vale, esto Sí, esto sí Se puede Se puede Pizar Vale Oh, fuck ¿Es la tarjeta del anterior nivel? No, es que no lo sé Ah, bueno Apenas te hace daño Menos mal Creo que hasta te hace menos daño Del normal Aunque es un poco putada Tener que aguantar enemigos Cuando no tienes armas Pero bueno Es que esa tarjeta Me suena que era Del anterior nivel Tío Que no lo sé Muchas dudas Pensaba que iba a ser Me queda todavía El puzzle de las tuberías En el anterior nivel Eso sí Pero bueno Aquí lo conveniente Es ir por El conducto Y a retroceder En el anterior nivel Y revisar Si la tarjeta va En el anterior nivel Yo por el lado de fusibles No conseguí ninguno Al final Bueno Aunque el puzzle de antes Era para Creo que el puzzle de antes Era para uno de los fusibles El de las tuberías El del vapor ese Con las tuberías Ah vale El atajo Para retroceder En el anterior nivel Era por aquí Esto ¿Qué más? Chua Ahora tenías que retroceder Por aquí también La polla Coño Sin la seguridad De que la tarjeta Vaya por aquí Que no tengo Ni puta idea Si no puedes volver ¿Qué sentido tiene? Ah Por aquí Ni siquiera habías venido tú ¿Joder? ¿Así? Un poco complicado, ¿no? No puede ser Si puedes salvar la partida, saltar a una barra Cuando normalmente están un tanto bugueadas Bueno, vale, ha salido bien Mira, si me caigo podemos hacer el truco a las bengalas para volver No hará falta ¿Qué coño? ¿Y quién es ese pavo? ¡Oh, no! Esa es la puerta. Me quiere comer, creo. Mejor no acercarme. Necesito comida, dice, y yo creo que me quiere comer. ¿Puedo cruzar por aquí? Llevo mucho sin guardar ya. Me parece que sí, pero es mal. Y ahora es cuando empieces a desesperarte, no encontrar un puto punto de guardado. No es tan difícil poner uno, coño. Si me va tan tengo que pausar mucho tiempo sin guardar ahora mismo. Ah, vale, menos mal. Ya iba demasiado tiempo sin guardar, joder. Quiero ver que hay por el otro lado. Vale, por el otro lado hay otro punto de guardado. Vale, pues vamos a ir por aquí primero. Bueno, vale. Podemos poner la tarjeta. Así que no está tan mal. Y la tarjeta creo que era por aquí. A ver si hay suerte. Sí, bien. Ah, pero es un atajo la tarjeta. Vale, puede que realmente haya que darle algo, eh. Es posible que realmente haya que darle algo. Pensaba que me iba a matar al acercarme, pero no. Pues me parece que me equivoqué de lado. Me equivoqué de lado. Y este era en atajo. Joder. Pina, pina, pina. Joder, pues no sé si salvarme el otro disco, tío. Yo creo que sí. En otra ranura, pero sí. Yo qué sé, tío. Yo no me sé el nivel de memoria. Igualmente, el punto de salvador no está aquí mismo. Y eso. Vale, me he tenido que soltar por la cinemática, pero bueno, no pasa nada. Lo que va a pasar algo va a ser esta parte que tiene vista de ser una basura. Porque me va a recordar la máquina eléctrica del Tomb Raider 3, creo. La máquina eléctrica del Tomb Raider 3 es algo muy asqueroso. Esto es para volver al conducto, vale. Pensaba que había que hacer monkey swing con esto persiguiéndome. Yo voy a hacer la forma de sonar la música, ¿no? Es un tramo de tiempo múltiple esto, ¿vale? Estas son las generales memorizados porque no son de estar en las siguientes. Vale, ya vi como es Pero no me No me fijé bien De primeras como era Esta parte está guapa Pero claro, sin poder salvar donde quieras Empeora demasiado, tío Tío, hay pinchos ahí, ¿verdad? No, 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 no ¿Dónde está la última? No sé dónde está la última No sé dónde está la última Se lo vi tarde otra vez, perdón ¡Coño de su madre, tío! Vale, tengo que pausar entonces Este de cara ahí, ¿ves? A ver ahora ¿Qué tal sale? Es que me trolea aquí la puta trampa esta, tío Y esto será vulgar de este astro Sí, vale Me haga daño pero puedo hacerlo así, vale Voy a tener que hacerme daño en esta parte Es que si no no puedo pasar Es demasiado tiempo sin poder guardar Es exageradísimo, tío Ahora tengo que volver por aquí Me parece que no lo consigo, ¿no? A ver A ver si la puta bola no me trolea Vale, tío Bueno, ya sabemos cómo es Pausaré y lo haré todo Y ya cruzaremos Vale, sin música ni hostias ahora He quitado el volumen Porque me estresa la puta canción todo el tiempo Cuando no puedo guardar la partida donde quiera Así que Creo que ahora sí llego Vamos a ver Normalmente yo haría los tramos ese tiempo grabándolos el tirón Pero es que si el sistema de guardado no me lo permite Yo milagros no puedo hacer Vale, ya está Bueno, ya está Si puedo salvar ahora Si llegué A ver si me alcanza para conseguirlo ahora Vale, aún hay que salvar, ¿eh? Esto no ha acabado, aún hay que salvar Qué puta asquerosidad, tío Qué puta asquerosidad el sistema de guardado este Me cago en Dios Qué puta asquerosidad el sistema de guardado, tío Y me ha llevado media vida hacer esto Por culpa del puto sistema de guardado de mierda Estoy intentando darle volumen a esto otra vez A ver si puedo ¡Ay, coño! Vale Puta asquerosidad de tramo de tiempo, tío Por culpa del sistema de guardado Es que no, no No se puede jugar así, tío Es que no se puede jugar así Es que no es divertido en absoluto jugar así No es nada divertido, tío Me he puesto de una mala hostia fuera de cámara, tío Con una mala hostia importante, tío Vale Vale No, 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 no Estoy mentalmente destruidísimo, tío Esa parte de tiempo estaba guapísima Pero con el sistema de guardado es una puta gran mierda Y ahora la bola se para y todo Con el sistema de guardado es una grandísima basura, tío He tenido que cambiar un poco la estrategia, de hecho Y reservar el disco para la mitad del tramo de tiempo cronometrado Y mira, me ha funcionado Y solo he querido grabar el recorrido Total del tramo de tiempo hasta llegar aquí No he querido grabar los reintentos Porque el sistema de guardado no me lo permite Así que, en fin Vale, ya sé que hay que poner el combustible ahí Y luego quemar, lo imagino No sé si irme a salvar en el disco dorado, tío No sé, depende Yo qué asquerosidad de tramo, tío Pero por el sistema de guardado Es que es eso El sistema de guardado es lo que lo arruina todo No es otra cosa, la verdad Vamos a... Nos queda el puzzle allá arriba también A lo mejor el tercer nivel ya lo hemos pasado, ¿eh? Este se sabe que no Pero el tercero, a lo mejor Espérate, a ver, espérate Es que no sé cómo se pone Si es de forma manual, como de costumbre o no Tres litros Pues lo hemos hecho bien, vale ¿Y pulso el botón ahora y qué? ¿Una cinemática? Vale, tío Pero... Pero... ¿Pero qué mierda se ha pasado aquí? ¿Una super explosión? Miren, hay un disco ahí A ver si puedo llegar sin quemarme Hostia, qué guapo, tío No me esperaba una explosión así A ver si tenemos suerte Aquí está el... Ah, bueno, fusible Aún quedan muchas cerraduras Porque... Quedan muchas cerraduras Pues sí está el fusible aquí ¡Bien! Bueno Me imaginaba que al... Ah, vale Que ahora es que solo está electrificado también ¡Ah, todo! Oye, pero ya tenía... ¡Uy! ¡Uy! Vale, tío Tengo que pausar ¿Podría salvar ahora? ¿Tú crees, juego? ¿Puedo salvar ahora? Gracias Venga O sea que esto me obliga a comerme el sobrevuelo Cada vez que muera aquí ¡De puta madre! Justo una de las cosas que odio En los TRL es los sobrevuelos Que se repiten y tal Pues toca hacerlo Si muero Y es que tengo Que hacer el puzzle del... O sea, ahora hay que hacer el puzzle de las tuberías Sí o sí Porque está ahí el segundo fusible Básicamente Es que no tengo de otra Hay que hacer ese puzzle ahora Hay que hacer esta puta basura ahora De puzzle Voy a saber cómo es Sí, puta basura Porque Eh... Si tienes que pulsar algún botón De donde haya vapor Te vas a comer daño Sí o sí Es que no, no Esto no es un puzzle con fundamento, tío El resto De puzzles sí Pero es que este no tiene fundamento Imagino Que la idea Es evitar que te dañe el vapor Si no es que... ¡Guau! ¿Sabes? A ver lo de las curiosidades ¿Sabes cómo es? Contamination sector Contamination sector Parece que es el siguiente nivel El cuarto Como mucho tardar Dejamos el vídeo ahí Si lograse llegar ahí Claro Ni siquiera sé Si me he pasado del todo El tercer nivel Puede ser Este estaba claro que no Desde un principio Pero el tercer No parece que sea muy largo ¡Gracias! No quiero morir, la verdad No me apetece mucho Eso me va a obligar a crearme un botiquín con el level manager Es un botiquín grande Porque aquí no debería hacerme daño Pero el sistema de guardado No me permite tener precauciones Que por suerte Puedes usar el level manager Los saves no están encriptados Menos mal Algo bien hecho En el sistema de la progresión Cuando acabemos este vídeo Me creo un botiquín grande Entonces si es que resuelvo el puzzle También tengo que analizar si te curas Al pasar de nivel o no Con en las miradas Hacer un puzzle en el que te tienes que hacer daño Es que... Es muy ridículo Es muy ridículo No se puede entender eso No se puede entender eso Aquí vamos a estar sin armas Todo El TRL Es un puto enfermo Es un puto enfermo este autor Resuelto Pero así tío No se Puedo no tardar medio siglo Por cada botón Venga 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 ¡Ah! No voy a celebrar nada porque... El sistema de guardado es el que es, ¿vale? ¡Tío! No es el momento para eso Una actualización de un programa Déjame tranquilo No es el momento de celebraciones ¡Bueno! No menos mal Pero aún queda ¡Su putísima madre, tío! ¡Pisar esto! Vale, nada ¡Sucio! Si muero tengo que pausar Y resolver el puzzle por mi cuenta Vale, lo peor ha pasado Creo que puedo conseguirlo Venga, tío Hay que llegar al disco de oro No quiero tener que hacer ese puzzle de nuevo ¡Por favor! ¡Ahí! Claro, cargué una partida sin haber usado el disco, creo Tengo que darle la comida a ese tipo Pero después Estoy muy nervioso, tío No se puede jugar bien así Tengo que crearme ese botiquín grande después Porque el puzzle es muy troll Y parece que al final te obliga a hacerte daño Voy a salvar ya Que no me fío una mierda Bueno, además este disco es infinito Pero qué maldito Qué maldito asco de puzzle, tío Bueno, ¿cómo voy de curas? A ver Bueno, creo que puedo aguantar así, creo Sin tener que crearme nada Porque al final te tenías que hacer daño a posta en el vapor Para poder resolver el puzzle Si no, es imposible Es que menuda puta mierda eso Vale, otro nivel Este debe de ser el nivel del núcleo contaminado, ¿verdad? Vale, solo quería saber eso Mira, pues como primer vídeo Creo que lo vamos a dejar por aquí Que tengo muchos vídeos que editar Que subir Y a ver si mañana podemos continuar Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos en... En el siguiente vídeo de este TRL Lo haremos así En fascículos Porque es que si no Un nivel como este No me lo paso en la vida Nos quedan revisitas al segundo nivel Imagino Al tercero no sé Creo que no, pero Nos quedan revisitas al segundo nivel Adiós No, 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 no ¡Suscríbete al canal!